Nos escribe Esther Ferrero desde la ciudad de Caracas y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacerse ante una junta de condominio que no respeta el reglamento de la propiedad horizontal? O el reglamento del condominio, me imagino en este caso. Y nos explica que en la comunidad donde ella reside hay que realizar una mejora, una reparación. Creo que más que una mejora es una reparación de la fachada del edificio y del estacionamiento. Y ellos señalan que la junta de condominio no explicó por qué hay que hacerla, cuáles serían los presupuestos y de qué manera se va a hacer. Ellos dicen que, bueno, que ya es una costumbre que sin consultar se proceda en la comunidad a hacer reparaciones y ella quiere saber qué hacer en este caso. ¿Cuál es la actividad que deba realizarse? ¿Cómo hacer para que la junta de condominio respete las normas reglamentarias y legales? Empecemos, Esther, por decirte lo siguiente, que la ley no establece que tenga que considerarse tres presupuestos, sino que es una práctica aceptable, adecuada. Es lo ideal que se haga, que nosotros podamos al menos con tres presupuestos revisar cuál es la mejor oferta de calidad y de precio. Y además de eso, que sea algo muy, que la comunidad pueda realmente elegir ante tres opciones para hacer esa reparación. Entonces, más que una obligación, es una práctica adecuada que inclusive ustedes, los vecinos, la comunidad de copropietarios pudiera establecer en alguna asamblea. O sea, considerar una asamblea, aprobar una asamblea para decir que todo presupuesto, todo trabajo de reparación y conservación, que sea de una envergadura importante, deberá ser decidida con la presentación de tres presupuestos. Cuando ya es aprobado en asamblea de copropietarios, pues es una norma, es como si fuera una ley, es obligatoria para todos los vecinos, para todos los copropietarios. Entonces, la primera recomendación que le podemos hacer es que cómo proceder es, bueno, pedirle a la Junta de Condominio o el administrador, si lo hubiere, convocar una asamblea para reglamentar cómo deben ser los trabajos de conservación y reparación de áreas comunes. Y ustedes digan, bueno, nosotros queremos que se haga bajo tres presupuestos y además de eso que se nos notifiquen los costos y además de eso que hagamos, por ejemplo, creemos un fondo de trabajo para que esos trabajos se puedan ir haciendo previa aprobación de cada uno de los propietarios por carta consulta. O sea, que ustedes puedan crear cuáles son las normas, las reglas para poder realizar trabajos de conservación y administración. Y además de eso hay una cosa muy interesante, que la Junta de Condominio tiene unas funciones. La función de velar por el buen uso que se haga de las cosas comunes, y además de eso también de analizar o chequear que el administrador también haga un uso de los recursos. Y si ellos, la Junta de Condominio tiene la función de administrar, pues ellos realmente son los que tienen que hacer buen uso de los recursos. Y la ausencia de cumplimiento de estas obligaciones dará por lugar o dará como consecuencia que pueden ser removidos de sus cargos. Entonces, lo que aquí hace falta es tener, tal vez, un poquito de coordinación con el resto de los vecinos, enterarte de estas normas, chequear y navegar por el canal de YouTube de micondominio.com.tv, porque puedes conseguir mucha información que pueda serte útil. ¿Para qué? Para la convocatoria a una asamblea de copropietarios o una consulta escrita que defina cómo deben hacerse los trabajos de reparación y liderar, tal vez, buscando buena información, sondeando entre los vecinos para que estas normas puedan ser aceptadas por todos. Y una vez que sean aceptadas por todos, pues ya ustedes, si ellos no cumplen, puedan pedir la destitución. A que tal vez, si se convoca una asamblea o no la quieran aprobar la Junta del Condominio, porque si se autogestionan, ellos mismos son los que tienen que convocar, tienen el recurso del tribunal de que les sea convocado esa asamblea para ese caso y la comunidad de copropietarios son los que tienen que tomar la palabra. La primera entidad a la cual yo tengo que acudir para hacer valer las normas en condominio es la propia comunidad. y es la propia comunidad reunida en asamblea otra vez o a través de la consulta escrita, que también es otro medio importante para tomar decisiones. De esta manera le damos respuesta a Esther Ferrero, quien nos escribió al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com. Gracias.